Ahora si para que venga el profesor Gino Berbásquez por la tierra de Villanueva y Cortegana Ellos y Bolivares, yoban Bolivares, para que les lloren a las indratos Villanueva Momentos felices, pasamos los dos, pasamos los dos Momentos felices, pasamos los dos, pasamos los dos Es una tristeza decirnos adiós, decirnos adiós Es una tristeza decirnos adiós, decirnos adiós Eso es lo que dicen, Antonio Lobato Casas, Víctor Briones Ruiz, Andrés Gabón Acaraburca, vamos Mariano Vásquez Me alegro de ti, bien sabes por qué, bien sabes por qué Me alegro de ti, bien sabes por qué, bien sabes por qué Culpa de tus padres, no me quieren ver, no me quieren ver Claro que sí Culpa de tus hermanos, no me quieren ver, no me quieren ver Eso es lo que dice, el de Bolivares, con amor y sentimiento compadre Tu familia me desprecia, por eso me voy Pero sé que tú me recordarás, prenda mía Saca tu pañuelo y baila, José Arteaga Díaz, por la provincia de Tocache, Nuevo Bambamarca Me alegro de ti, bien sabes por qué, bien sabes por qué Claro que sí Me alegro de ti, bien sabes por qué, bien sabes por qué Culpa de tus padres, no me quieren ver, no me quieren ver Culpa de tus hermanos, no me quieren ver, no me quieren ver Claro que sí, Dagoberto Sataña, como la tierra del creador, en el iglesia Así es la vida, bolguita, así es que vamos a ser Hay un tiempo que se goza y un tiempo de padecer Así es la vida, rosita, así es que vamos a ser Hay un tiempo que se goza y un tiempo de padecer Eso, 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 para todas las que llevan el nombre de bolguita y rosita Con amor y sentimiento, cantan los picanores de amor Así es la vida, bolguita, así es que vamos a ser Hay un tiempo que se goza y un tiempo de padecer Así es la vida, rosita, así es que vamos a ser Hay un tiempo que se goza y un tiempo de padecer Baila, baila, el liceo chévere, para que te lloren las ingratas Caja Martín Como goza, como baila, Leodoro, bueno Por la hermosa tierra del Don de Mayo Baila, baila, tuve el mejilletero, Reinerio Sánchez Y Fernando Vázquez Castro, por Seletín Baila, 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 el liceo chévere, para que te lloren las ingratas Baila, 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 bail Gracias.